Siete de la mañana con 30 minutos en este mes de mayo que está terminando con preocupación, con muchas enfermedades, además dando vueltas, sobre todo la preocupación que hemos visto con la influenza tipo A. Hemos reportado lo que ha pasado en Ñuble con estas cinco personas fallecidas, pero lo cierto es que a nivel país la campaña de vacunación debería a esta altura tener mucho más porcentaje de personas vacunadas. La ha ido bien, pero no tan bien como exigen las nuevas condiciones, ya que la población de riesgo se ha reducido desde los 65 a los 60 años y allí estamos al debe todavía. Vamos con Pamela Araya porque justamente se intenta acercar la vacunación a las personas, poder acelerar un poquito el tranco. Pame, te escuchamos, muy buen día. Buen día. Hola, muy buen día, los saludamos desde la plaza de Maipú, donde hace un frío que parece que dos así de lado está acá y nosotros queremos ver primero cómo se está cuidando la gente, porque claro, ustedes están hablando de algo muy importante que tiene que ver con la campaña de vacunación, ya les voy a estar hablando de esto, pero lo otro que es bien importante es cómo las personas se cuidan y, por ejemplo, qué medidas toman en el interior de la casa. Así que en medio de todas las personas que están llegando a esta hora, voy a ver si puedo conversar con algunos de ellos, les voy a consultar cómo lo hacen, por ejemplo, para calefaccionarse en la casa. Señora, muy buenos días. Disculpe. Joven. Joven, muy buenos días. Estamos en vivo. Quería consultarle. Señorita, hoy viene todo el mundo apurado, está todo el mundo apuradísimo ahí para poder llegar a tomar el metro, pero hay un punto importante, vemos que están todos súper, súper abrigados, porque sí, efectivamente, está circulando el doble de influenza a lo que estaba circulando el año pasado, porque el virus se adelantó. Entonces, hay que tomar varias precauciones. Entre ellas, por ejemplo, lo que dicen siempre los médicos es abrigarse bien, pero, por ejemplo, también ventilar el hogar. Y eso es lo que queremos saber, entonces, qué medidas se están tomando las personas en sus hogares para no tener que caer finalmente en esta espiral de los virus respiratorios, porque más del 60% de los test que se hacen en las urgencias dan positivo, por ejemplo, para el virus de la influenza A. ¿Cómo está? Señorita, muy buenos días. Bien, voy a ver si puedo conversar con algunas personas, pero lo cierto es que quería comentarles que nosotros elegimos la plaza de Maipú porque acá se instaló un vacunatorio que abre a las 8 y media de la mañana y cierra a las 4 y media de la tarde o bien hasta agotar el stock de las vacunas que estén disponibles porque se ha hecho esta nueva estrategia para fortalecer los puntos donde circulan más personas. Y uno de los puntos donde circulan más personas es acá en Maipú. Voy a acercarme a Carla. Hola, ¿cómo está? Disculpe. Carla, da, borta, un poco tímida la gente que aparece en Maipú. Bueno, está bien. Mira, mucha gente corriendo de esta hora a 7 y media. ¿Cuánto te queda para llegar al colegio? Nada, 20 minutos, media hora. Hay que tomar el metro todavía. Sí, no está tan fácil, Pame, pero lo importante es que vemos a mucha gente que sí va abrigada, que sí ha tomado algunos resguardos en materia, sobre todo, de cuidar los lugares donde uno percibe más los cambios de temperatura. Y también lo importante, Pame, es que desde la autoridad se está tratando de acercar la vacuna de la influenza a las personas porque, claro, lo decía Davor, se ha vacunado a más de 6 millones de personas, es un número importante, pero se queda corto respecto de la meta. La meta era más de 9, 9 millones y medio aproximadamente. Entonces, todavía falta un gran porcentaje de la población en ser vacunada, sobre todo grupos de riesgo, embarazadas, adultos mayores, ahí estamos. Sí, yo les tengo ese detalle. Sí, yo les tengo ese detalle porque se va actualizando el dato todos los días. Van 6 millones de 200 mil personas aproximadamente vacunadas hasta el corte que se hizo ayer, que eso es un 65,8% de esta población objetivo que se llama, que son adultos mayores, embarazadas, enfermos crónicos, personas inmunosuprimidas, también niños hasta quinto básico, entre muchos otros que el listado es bastante grande. La gente tiene que aprovechar aquello porque tiene la vacuna gratuita. Y los grupos de riesgo, por ejemplo, ¿qué pasa con los adultos mayores? Es un 52%, por eso es importante que la gente concurra. Y vamos a revisar de inmediato una gráfica que hemos preparado con todos los centros de vacunación que se han abierto ayer, que están disponibles precisamente para que las personas puedan concurrir a vacunarse. Les decía el que está acá en Plaza Maipú, que abre las 8 y media, hasta las 4 y media, va a estar hasta el viernes, porque no todos van a estar abiertos todos los días. Por ejemplo, está el otro que es en San Ramón, que está hasta hoy, hasta las 14 horas, de 9 de la mañana hasta las 14 horas. El otro está en San Pablo. Hasta el jueves va a atender en la tarde, de las 5 de la tarde a las 7 de la tarde, y el viernes va a estar disponible desde las 4 hasta las 7. El Loprado también desde hoy, martes, hasta el jueves, entre las 5 y las 7, y el viernes de las 16 a las 19, y también en Plaza de Armas, pero ahí va a estar dos semanas, va a estar hasta el 7 de junio. Pero ahí, eso sí, las vacunas podríamos decir que son menos, va a estar más tiempo, pero son menos vacunas por día. Son 300 vacunas diarias, así que debería estar operativa hasta la 1 de la tarde, pero lo cierto es que, al menos cuando fuimos ayer, a las 12 ya estaban prácticamente cerrando, porque ya habían inmunizado a 300 personas, que era el grupo que tenían. Es muy importante la vacunación para poder hacer frente a este brote, o a esta alta circulación de la influenza. Lo decía ahí la subsecretaria, o ministra de Salud subrogante, acá afuera de este vacunatorio instalado en la plaza de Maipú. También lo decía la presidenta del Colegio Médico, quien además llamó a reforzar también toda la inmunización respecto del virus incisial. Recordemos que está este anticuerpo que se le está inyectando a los recién nacidos, en las maternidades, y también a todos los nacidos hasta el 1 de octubre. Escuchemos. Es que las personas tienen que vacunarse lo antes posible, y esto es porque la vacuna, una vez que se administra la vacunación de las personas, se toma al menos dos semanas en que alcance su protección inmunológica. Dicho aquello, quiero repetir la importancia para estos dos grupos de riesgo, personas mayores de 60 años y personas embarazadas, que concurran a los puntos de vacunación lo antes posible. Podemos cambiarle la cara al invierno aprovechando el fármaco, el remedio contra el virus incisial para todos los niños nacidos desde octubre del año pasado, que está disponible por primera vez en Latinoamérica, en nuestro país. Y por otro lado, también aceptar la vacuna como una oferta que permite que de aquí a dos semanas podamos controlar el pic de influenza y de otros virus, no sobrecargar los sistemas de salud. Sí, varias cosas, Pamela, para complementar también la conversación. Uno que está incentivo por la vacunación está directamente relacionado con lo estresado que está la red de las camas críticas. Estamos sobre el 92% de ocupación, y por eso es que cuando ya nos acercamos al 100% hay mayor premuri y celeridad para vacunarse. De hecho, esta mañana, el alcalde Carter de la Florida, que es una de las comunas gigantes acá en la región metropolitana, ha decretado emergencia comunal por alerta sanitaria y ha dispuesto para esta jornada 27 puntos de vacunación que se van a complementar con los que tú nos informabas. Todos estos medios del debate que ha habido, además que es más político, donde la subsecretaria dice que el país va súper bien en cuanto a la vacunación comparado con las cifras del año pasado, pero muchos expertos que ayer entraban al debate decían que acá no hay que mirar el número de gente vacunada, sino que las tasas de vacunación, porque el año pasado debían vacunarse los mayores de 65 años y este año son los mayores de 60. Así que hay todo un debate político que la verdad es que yo creo que a la gente le importa poco y nada el debate político. Lo que importa es que la gente se vacune, que deje esa desidia, esos rumores que andan por las redes sociales que invitan a no vacunarse. Al contrario, hay que vacunarse porque la influenza está mucho más grave, mucho más fuerte que en años anteriores. Sí, Pame, y respecto de las cosas que a la gente más le importa, también entiendo que todos estos puntos de vacunación que se están abriendo es bajo la lógica y la premisa de que las vacunas están y que no hay un quiebre de stock. Lo que sí ha reportado la gente es que se están demorando mucho más cuando van a vacunarse, porque efectivamente los vacunatorios se han ido llenando, sobre todo a raíz de lo que ha pasado en Ñuble con cinco personas fallecidas. Sí, sí, ese es un dato bien importante. Bueno, si uno busca vacunas en el sector privado, en farmacias, por ejemplo, hay lugares donde a veces no hay, no hay, que ya van a llegar. En el sector público, claro, que es gratuito, en el sector público, claro, a veces se acaban porque se ha generado esto, que hay grandes filas de personas que se quieren también vacunar a propósito de lo de Ñuble, pero ocurre que al menos hasta hace algunos días atrás eran 1.400 las personas fallecidas en Chile por influenza, una hemonía derivada de la influenza. Entonces hemos conocido lo de Ñuble porque las familias obviamente denuncian negligencia porque no recibieron la atención a portura sus seres queridos. Pero la verdad es que sí, hay un alto número de personas fallecidas, que es levemente menor que el año pasado, pero sí están muriendo gente por influenza. Y por eso también las personas ahora están tomando más conciencia y se quieren vacunar. Voy a seguir recorriendo acá quizás la plaza de Maipú para ver si puedo conversar con algunas personas respecto de aquello, todas estas inquietudes que hay con la vacuna de la influenza y también este hecho de que, claro, ustedes lo decían, son más personas. El público objetivo ahora se sumaron de 60 en adelante, no era de 65. Por eso que ayer la subsecretaria daba estos argumentos que decía que se estaba vacunando más gente que años anteriores, pero ahora es más, más personas. Lo importante más allá de los debates políticos que hay o no es que la gente se vacuna. Voy a ver si, voy a caminar un poquito más para acá a ver si puedo conversar con alguien a esta hora. Señor, muy buenos días, lo molesto, muy cortito, estamos en medio para 24 horas. Quería preguntarle a propósito de todos estos virus respiratorios que andan dando vuelta, ¿usted ha estado enfermo? ¿Ha tenido algún familiar enfermo? Familiar es enfermo, personalmente no. ¿Qué pasa con su familia? ¿Qué virus tiene? Hasta ahora ninguno. Hasta ahora. Hasta ahora, muy bien. ¿Y cómo lo hace para cuidarse usted? La vacuna, que nada más especial. La vacuna, pero también me imagino que usa ropa abrigada, quizás. Lo normal nomás, digamos. ¿Y cómo lo hace en la casa, para calefaccionar la casa, ventilar? Se usa estufa y se usa mucho lisol o higiénix para echarla a las camas, almohadas, esas cosas. ¿Estás bien precavido? Más o menos, digamos, sí. ¿Ya se vacunó hace rato o hace poquito? Más de dos meses. ¿Esa es la del? Las dos. Las dos. La COVID y la influenza. ¿Estás bien precavido para no pasar un mal invierno? Lo que hay que hacer normalmente, no, por lo que no hacen en los que están enfermos ahora. Muy bien. Muchas gracias, señor. Que tenga un excelente día. Que le vaya muy bien. A propósito de lo que estábamos hablando de la vacuna, ahí el señor decía que se había vacunado hace rato. Recordemos que la campaña de vacunación comenzó el 15 de marzo. Él dice que se me vacunó hace dos meses. O sea, apenas se abrió la campaña de vacunación. Él concurrió a vacunarse. Y así hay una reflexión, decía, como lo que está el enfermo ahora no lo hicieron. Sí, oye, Pame, y hay que recordar que la vacuna además se demora dos semanas en estar 100% operativa, digamos, dándote toda la protección que te puede dar. Y yo ahí he visto a papás todavía que me dicen que no han llegado a vacunar a sus niños al colegio. Yo entiendo que ahí la recomendación es, bueno, si no han llegado a su colegio, porque ahí son los SPAM que tienen que hacer una planificación, algunos se han atrasado, es mejor agarrar al niño y llevarlo al consultorio para que en el fondo pasen esas dos semanas y estén más protegidos cuando tengamos en junio, julio y agosto una temporada de más influenza que ahora, se supone. Sí, eso es bien importante, Carla, porque los vacunatorios están también vacunando a los niños. Y lo que yo les quería comentar era que no es que estén estos vacunatorios que mostramos en la gráfica o los 27 que dijo el alcalde de la Florida o también el de Plaza de Armas que está hasta junio, sino que estos son extras, se suman a los más de 1.300 que hay en todo el país y que la gente puede buscar en mevacuno.cof.cl. Eso es bien importante también que las personas lo tengan en consideración. Voy a ver si puedo conversar con más personas acá, pero yo creo que para el otro lado, porque acá es donde la gente viene efectivamente muy, muy apurada y es más difícil acercarse. En realidad está todo el mundo muy apurado para irse al trabajo, así que voy a caminar hacia este costado a ver si puedo encontrar a alguien que pueda conversar conmigo. Pamela, solamente por mientras tú buscas a alguien allí. Acá le voy a preguntar a la señora, voy a hablar rápidamente. Hola, buenos días. Muy cortito, disculpe. La veo abrigadita, muchas gracias. Davor, dime. Sí, no solamente para complementar, mientras tú buscas a alguien allí, nosotros con Carla nos vacunamos hace más de un mes porque también hay muchos rumores de que duele, que uno queda abotado, que queda dos días en cama. Ayer varias personas me preguntaban por las redes sociales. Nosotros nos vacunamos hace cuánto? Un poquito más de un mes nos vacunamos juntos. No, el 1 de abril. ¿Cuándo fue? El 1 de abril. O sea, ya hace dos meses no tuvimos ninguna contraindicación, no tuvimos ninguna reacción adversa, no nos quedó doliendo el brazo, no quedamos botados ni con vómitos ni con fiebre porque uno escucha cada teoría a esta altura que dicen que esta vacuna es muy fuerte. Yo creo que cada organismo la recibe de manera distinta, pero por lo menos lo común y corriente es que no hay algo adverso que uno lo deje inutilizado, que es el gran temor que tienen muchos. Totalmente, Pame, y además una vacuna que ha sido fundamental en la forma de enfrentar año a año la influenza. Entonces, de repente uno escucha estas teorías de la conspiración y da harta rabia. Es una vacuna que ha demostrado en el tiempo ser segura, que nos ayuda. Quienes hemos tenido influenza sin vacuna, hemos tomado conciencia de que hay que vacunarse porque la influenza puede ser muy fuerte, lo pasas mal y además puede llegar a matar. Tal como lamentablemente hemos vuelto a tomar conciencia con estos cinco fallecidos en Ñuble. Sí, esperemos que avance rápidamente entonces y crezca también este porcentaje de vacunación. Por supuesto, es hasta que ojalá todos estén vacunados. Mevacuno.gov.cl, un detallito solo para cerrar. Todavía está apareciendo Estación Universidad de Chile, pero ahí ya no está como centro de vacunación. Ese fue eliminado. Ya, buena actualización para que no llegue la gente ahí buscando algo que no va a encontrar. Muchas gracias, Pame. Que te vaya muy bien. Gracias, Pamela. Buen día.